2 A-O-A-O. A-O-Chos Daggerin, Guasari, Susuki Tepaime, topa 1, yame, yame, enay, enay, a-kan, ao, a-o, dobre-pase, a-yame, yame, a-kan, chikoku, mató un pronio del cuerpo y nos pueden usar razón a la ayuda, Subite. Eime. Ya ven, ya ven. Menai, 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 menai. Chikoku. Tengan cuidado porque no nos interesa levantar el chikoku. Se nos lleva a los dos. Eime. Parece que el cuarto está afuera. Poco a punto estamos perdiendo. Poco a punto. Poco a punto. Ya ven. Subimos. Poco a punto. Menai. Au. 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 Chikoku. Tres a una. Eime. Eime. Au. Menai. Menai. Chikoku. Tore más sensuoma en el tiempo que le vas a hacer en la cinta. Eime. Eime. Manan. Mas el caldo está abajo. Aca. Aca. Menai. Aca. Aca. Acá el chodangeli. Cuás ahí. Tres iguales. Tres iguales. ¿Cuánto tiempo va? Dos minutos. Tres. Tres. Gracias.